La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Guillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Cepagua en Ucayali. Muy bien, estas son las emisoras dominicas del Perú y también tenemos otras redes de radios amigas que se unen a la transmisión en Guánuco, Radio Guánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro del Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas respectivamente, AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, además también tenemos las transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en directo para todos ustedes y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe hoy día es 23 de agosto del año 2022, hoy día la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, nuestra compatriota, nuestra patrona, la patrona del Perú, de América y de las Filipinas. El 24 de agosto fallece Santa Rosa, la Iglesia designa el día 23 como día de su fiesta universal. En un primer momento se celebró el 30 y los peruanos nos quedamos con la fecha del 30 de agosto, o sea, tenemos por triple partida la celebración de Santa Rosa de Lima. En breve va a estar Rosa María Palacios conversando con la doctora Marisol Perestello sobre todo ese momento político difícil que nos ha tocado vivir. Recuerden que hoy día es un día de tensa espera, hoy día se va a ver si la señorita Jennifer Paredes, la hija hermana, hija cuñada del presidente de la república, tiene los 36 meses de prisión o no, hoy día se va a ver eso. La audiencia fue suspendida el día domingo y hoy día va a continuar. mañana se verá el caso del señor alcalde de Anguía y también el día de ayer la fiscalía dictó 36 meses de impedimento de salida del país de la señora Lilia Paredes, la primera dama de la nación. Vamos a ver cuáles son los argumentos que presentan el día de hoy y por lo menos la documentación que se ha conocido a nivel periodístico es bastante sólida, bastante contundente y ya no es como dice el señor primer ministro que sólo son indicios que los periodistas sacaron, sino ya hay serias pruebas con bastante fundamento, así que estamos a la espera. Rosa María Palacios me dicen que ya va a entrar en este momento para poder compartir esta jornada del día 23 de agosto. También hay que decir que el partido de Perú Libre ha presentado una moción contra la fiscal de la nación. Bueno, algunos consideran pues que ya es fuerte el ataque y algunos consideran que todo esto son manotazos de ahogado. Vamos a ver cuál es la opinión de la doctora Marisol Perestello y de Rosa María Palacios en breve. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos. También hay que decir que los casos de virulera del mono, es otro de los temas que nos preocupa, han subido bastante. Tenemos más de 1.000 casos de esta enfermedad, exactamente tenemos 1.188 personas contagiadas, de las cuales ya salieron de la enfermedad 546, pero hay 642 personas actualmente que están con la virulera del mono. Ayer, según el Ministerio de Salud, ayer se contagiaron 61 personas. Es cosa preocupante porque el Ministerio de Salud no ha tomado las medidas correspondientes en el sector que está atacando la virulera del mono, que es en el sector, el grupo LGTBI. Hay un grupo, un sector, no es a todos, escuchaba con mucha atención la explicación del doctor Víctor Zamora, el ex ministro, que decía qué sector y por qué y la deficiencia del Ministerio de Salud de Salud, de no hacer un trabajo cerrado con este grupo. Bueno, ya está Rosa María, me dicen, y también ya está la doctora Marisol Perestello. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tu micrófono, Rosa María, ahora sí te escucho. Ya lo abrí porque se me estaba cayendo la cámara encima. Muy bien. Empezamos rapidito con las menciones de los auspiciadores y inmediatamente después vamos con la entrevista con la doctora Marisol Perestello. Como ustedes saben, esta radio es una radio pastoral y vive de la ayuda de las instituciones católicas que nos apoyan, no del Estado. Ojo, por favor. La maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión dos mil veintidós de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook arroba PUC MGS o al teléfono nueve nueve tres nueve veintiocho cuatro seis cuatro. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Escena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía de Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un estar de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridades. Es una obra también de las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina que van a rezar por ustedes si se atienden en el Policlínico. Calle Antelope Alta, Aries, Organización San José de un Acuayo, frente a la Iglesia de Sagrado Colación de Jesús Arequipa. Colegio Sagrado Colación Sofiano, setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la iglesia y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe, reina de Los Ángeles, situado en la Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular, luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace veinticinco años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraditores.com. Y finalmente, Rocky Mateo, soluciones legales, procesos ONP, AFP, Fonavi, beneficios sociales, divorcio, alimentos, sucesión, testada y otro. Asesoramiento a nivel nacional al teléfono 965-158-562. Rocky Mateo, soluciones legales, efectivo. Muy bien, termina la lectura de nuestros oficiadores. No se olviden que ustedes pueden colaborar también, nos ayudan mucho si capturan el QR que está en pantalla. Y una vez que lo capturan, nos hacen una donación a través de alguna billetera electrónica y a todos los peruanos que generosamente nos siguen desde el exterior del Perú a través de Paypal. También lo pueden hacer desde el Perú, pero los que están fuera, que a veces no tienen cuenta en el Perú, Paypal es un mecanismo estupendo, como cualquier tarjeta de crédito nos pueden hacer una donación. Y muy bien, ahora sí, Abey, tenemos a nuestra invitada al inicio del programa porque se va a tener que ir temprano y nosotros vamos a hacer nuestro comentario después de que ya se vaya. Así que le agradecemos mucho a la doctora Marisol Prestoio que esté tempranito aquí con nosotros. Y empezamos por donde hemos estado este fin de semana y luego vamos al tema de la corrupción, pero primero vamos con Antauro Humala. Muy buenos días, doctora. Usted ha trabajado mucho tiempo en penales y quería que por favor nos explique cómo se excarcela una persona, porque parece que esa es la gran discusión que tenemos en estos días. ¿Hay una excarcelación judicial y otra administrativa? ¿Es así? Cuéntenos un poco. Mil gracias. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar un tema que es tan complicado, que tiene tantas aristas. Primero hay que comenzar por decir algunas cosas, Rosa María. El sistema penitenciario está colapsado hace muchos años y cuando hablamos del sistema penitenciario y hablamos de él sobre la base de presos emblemáticos, le hacemos un daño terrible al sistema. Entonces no es fácil para mí salir a defender la liberación de Antauro. Por supuesto, no estoy saliendo a hacerlo porque tenga ninguna afinidad política con él. Estoy saliendo a defender lo que creo que es justo para otros 80.000 internos privados de libertad. Porque las consecuencias de que esto se convierta en populismo penal y que tenga una respuesta de parte del Congreso absurda y desproporcionada y terminen incendiándose las cárceles es muy grande. Entonces yo creo que hay un mínimo de responsabilidad en la actuación política y a veces tiene un costo, pues hay que asumirlo. Entonces, lo primero que tengo que decirte es eso. El sistema está colapsado hace muchos años. En el año 2016 se declaró, hubo dos actos que la gente tiene que recordar. Uno, que tiene que ver además con las barbaridades que dijo el presidente ayer en la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Uno, un censo penitenciario, importantísimo, que te define, hecho por el INEI, que te define cuál es el perfil del privado de libertad en cárcel. Entonces, varias cosas son interesantes. Uno, seis de diez no terminaron en el colegio. Dos, seis de diez se dedican en su mayoría al transporte. Si por ejemplo las cómics asesinas tienen puesto una explicación en la formación del chofer. Tres, seis de diez viven en hogares con violencia familiar y han criado en barrios con pandillas. Es un poco la media. Nueve de diez no pudieron pagar un hogar privado. Esas cosas son dramáticas. Entonces, ahora, tú proyecta esto. 2016 se hace el censo, 2017, fines del 2016 se declara en emergencia el sistema penitenciario por dos años, se renueva, se renueva, y en el 2020 el Tribunal Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional. Esa es la foto. Ya, hacinamiento terrible, que además es de números, pero no de espacio. O sea, porque tú puedes estar en un cuarto donde va uno y hay cuatro, pero en realidad la unidad de albergue no es solo el cuarto. Es el patio, el área de trabajo. Entonces, tú tienes un penal es asignados donde no hay espacio para nada. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo chamea? Sentado uno al lado del otro. Cuatrocientos haciendo pitas, bordando, tejiendo en junco, bordando. Ahora, está bien, está pésimo, pues. En la capacidad, la oferta laboral y académica del Instituto Nacional Internacional es solo del 50%, Rosa María. Solo hay capacidad por CEPRO, que es el sistema de actividad productiva, y por SEBAS, que es el sistema de educación, para alcanzar a la mitad de la gente que está presa. Esa es la realidad. ¿Qué genera esa realidad? Además, no todos están en penales comunes. Antaurumala, para hablar ya del caso específico, estaba en el penal virgen de las Mercedes, que no tenía, o sea, ¿quiénes son los que se encargan, además, de ver el trabajo de la educación, los funcionarios responsables de trabajo y educación? Hay un área de educación y un área de trabajo, que reconoce ciertos programas de educación y trabajo. Y cuando no hay, cuando no hay espacio, porque no hay máquinas, el funcionario de educación o trabajo puede considerar educación o trabajo algunas otras cosas. Claro. Muchas cosas. Rosa María, si en nuestro país no hay calidad en el control de la educación superior. Claro, que va a haber en el penal, pues. En los colegios de los niños. Ahora, yo sí, yo sí he visto el trabajo de Antaurumala, tengo sus libros, ¿ah? Ahora, claro, la calidad la podemos discutir, pero ha escrito sus libros. Bueno, pero a ver, sí, claro, lo que pasa es que no basta, o sea, hay toda una discusión sobre el fondo que no nos corresponde evaluar porque no tenemos criterios objetivos. Pero tú me hiciste una pregunta directa. No voy a cuestionar, ni hablar, ni defender la calidad del trabajo o estudio de Antaurumala, ni me corresponde, ni tengo la información. Claro. Pero sí voy a describir que en el tiempo que él ha estado en Virgen de las Mercedes, por muchos años no ha existido capacidad operativa el ímper. No es que no quieran, no pueden. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde sacan los ímperes? Entonces, hacen todo lo que pueden. Yo los veo. Hay gente buenísima, como en todas partes, y también hay gente que no es muy buena. Pero eso es la regla en el perro. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, si solo cuentas, si solo cuentas, ya cumplió su condena por redención, por trabajo o estudio. Ya la cumplió. Y no es responsabilidad de este gobierno. Bueno, porque él ha acreditado, ya la calidad de esa acreditación es otro tema, y se evaluará cuando salga la resolución que detalla. Pero yo en febrero de este año, cuando empezó el debate de Rosa María, estudié el caso. Porque uno tiene que hablar de lo que sabe, no en el aire. Entonces, estudié el caso porque dije, ¿será verdad? Escuché además que se había pagado parte de la reparación civil. Entonces, hay dos cosas que son muy claras. Uno, a él hay que aplicarle por los tiempos y cambios que en el país recién se determina cuál es el criterio para el cómputo de plazos, con una ley que no tiene más de 10 años, porque eso era bien injusto. Se manejaba en función, si me gustaba el precio, no, y se cambiaba la ley. Entonces, eso te genera en el resto esta sensación de esta gente la que me quiere cambiar a mí para que cuando yo salga sea bueno y atropelle a todos mis derechos. Mira la cabeza. Claro. ¿Quién me está resocializando, no? Ah, claro, claro, claro. Entonces, ahí hay todo un tema que hay que trabajar. La gente cambia, sí. La gente merece una oportunidad, sí. Todos cambian, no. 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 Y el hecho de que no cambie significa que no puede salir en libertad, tampoco. Porque la libertad... Ahora, la pregunta que yo te hacía era esta salida administrativa. Yo debo haber estudiado con códigos muy antiguos, que ya debe estar todo, todo cambia, ¿no? Yo sí creía que el juez tenía algo que decir. Sí, claro. El juez de la causa regresa al expediente y mira y dice, sí, ya puede salir. O ya no. O hay una salida administrativa. No, ahí hay todo un debate bien interesante. Yo estuve con Caro ayer, que es el que ha hecho una, digamos, una crítica importante. Entonces, vamos a distinguir el debate jurídico, que yo admito que existe un debate jurídico en la práctica. ¿Ya? O sea, ¿cómo funciona y cuál es la crítica? ¿Cómo funciona? Aplicas el Código de Ejecución Penal del año 91, hecho por los mejores. Hecho por los mejores. Y ese código solamente establece un artículo. El artículo dice textualmente que la ejecución está a cargo de la autoridad penitenciaria. La ejecución. Ah. Si me dio desarrollo, ¿ah? La ejecución está a cargo de la autoridad penitenciaria. En la razón. Norma de él, que tiene el mismo rango legal que el Código Procesal Penal. Mismo rango legal. Tú desarrollas, con posterioridad se desarrolla el reglamento de este código, y en su artículo 210 detalla cuál es el proceso. Lo que señala el doctor Caro, respetable, es que se derogó tácitamente el decreto supremo. Puede ser derogado tácitamente el decreto supremo, pero el 210 sigue vigente. Y se aplica todos los días a un montón de precios. Entonces tienes dos formas de obtener libertad. La semilibertad, la libertad anticipada, que eso lo decide el juez. Ahí no hay discusión. Claro, es que cuando pides el beneficio de semilibertad, sí estás pidiendo una rebasa por otras cosas. Porque es un tiempo, por otras causales. La administrativa es esta. Ya cumplí mi pena. Exacto, la administrativa es suma. Y tiene lógica, porque lo que se buscaba era una descarga procesal. O sea, no le mandes a los... Si no hay nada que valorar, y es un tema administrativo, que es cumplimiento de pena por redención por trabajo de estudio. Nada más. Si ya tienes cuenta. Y es más, el juez, inteligente, porque la lógica es, ¿yo cómo puedo valorar algo que yo no he supervisado? Claro. ¿Para qué? Si tú, director del penal... Me dices a mí que está bien, yo no puedo hacer nada. ¿Para qué voy a volver a contar los números que tú ya contaste? ¿No? Ahora, puede haber hoy una revisión de esa decisión y ver si la calidad... Eso sí es otro tema. Pero el INPE hizo lo que tenía que hacer, Rosa María. Lo fue un punto, según mis números, y según los números que compartí con algunas personas que están metidas en temas penitenciarios, tenía que salir en julio. En julio. O sea, que tienen más días de los que debía estar. Ahora, yo sí reitero, para que todo el mundo sepa, Antálogo Mala, entre las cosas que ha hecho durante su carcelería, es escribir libros. Eso es un trabajo, ¿ah? Lo que diga el libro es otra historia. Yo se lo voy a leer. Pero ha escrito libros y libros y libros de cómo le vamos a declarar la guerra a Chile y qué sé yo. Pero sí se ha sentado a escribir, ¿no? Ahora, él sale de la cárcel en la puerta del establecimiento penitenciario, dice que no se arrepiente de nada, o sea, resocialización cero. Pero no solamente eso, algo mucho más grave. Dice que se siente orgulloso de lo que ha hecho. Y hay un delito en el Código Penal que se llama Apología del Delito. Y parece, yo lo veí, dice, está cometiendo en la puerta. Otro delito. En la puerta del penal está cometiendo otro delito. ¡Qué bárbaro! Y la cara de abogada era de espanto, pero felizmente se lo llevaron, ¿no? Pero claro, o sea... Sí, dijo que se vayan todos también. Lo llevaron. La única parte que me gustó es cuando dijo que se vayan todos. Porque eso significa que no va a ser un aliado del gobierno. No, y yo no creo... Yo he escuchado a unas de las razones estudiadas también decir, en esto no tiene nada que ver el gobierno, ¿ah? Cero. No hay forma, no hay forma. Cero. Al contrario. Pero bueno, entonces, el tema jurídico para mí no tiene mayor debate. Se aplica la norma todos los días en este país. Y si existiera un debate respecto a la derogatoria tácita del reglamento, igual está vigente la norma reglamentada, que es la autoridad. Ahora, es interesante el debate y me parece interesante que se exagera. Sí me parecería un error que se eliminara el cómputo de plazo administrativo. Porque ya hay más de 5 millones de causas en el Poder Judicial. Ya se demora más de 5 millones en general. Y la mayoría de alimentos, que son para mí un tema mucho más dramático que contar números, ¿no? Entonces, yo no creo, no creo que tengamos que regresar a cargar cosas que son meros grámitos administrativos. Considerando lo penario donde, el otro día estuve en la Fiscalía de la Nación y le pregunté más o menos, ni siquiera tienen un censo completo, pero yo dije, ustedes se estimarán en 3 millones los expedientes fiscales. 3 millones los expedientes fiscales. 3 millones. ¿Por qué? Porque los fiscales no archivan. No archivan como costumbre. Porque como les da miedo que los critiquen, es una causa que tienen años. Tal cual. Y las tienen en giro, sin ninguna diligencia, 10 años. Tal cual. Y no archivan. Tal cual. Yo creo que hay mucho miedo en la Administración de Justicia, Rosa María. Y también creo que esa es la razón por la que un montón de gente ha salido a decir es ilegal, es ilegal. Y pierden de vista que, porque todo ahora lo quieren judicializar. La política la quieren judicializar. Y eso no es así. Ya está judicializada hace años. En Perú. La ley es la ley. Te favorece, te perjudica, favorece a tu pata. Ese es otro tema. Entonces, si no defiendes la ley, yo admito un debate jurídico sobre... Claro. Si debería o no debería. Pero ya, eso es para adelante. ¿Por qué no lo hiciste hace 4 años, hace 3 años? Si te aplica todos los días. O sea, lo hace porque es él. No se puede personalizar la justicia. No, no. Y además es clarísimo como iniciamos esta conversación. Con un sistema penal, un sistema penitenciario colapsado, si tú esperas a que el juez emite una resolución caso por caso y está saliendo, no sé, están saliendo 100, 200 personas diarias de los penales en todo el Perú, no saldrían nunca. No, y además, Rosa María, ya hay arbitrariedades, ¿no? Estamos trabajando unos poderes con SEAS y con el Colegio de Notarios en Cárceles. Estuve el día anterior a la liberación de Altagro y Luridancho. Y en todos los casos, muchos eran poderes para que el abogado pudiera tramitar a su familiar, pudiera tramitar copia de su sentencia. A mí los casos difíciles los atiendo yo y otros notarios que me acompañan. Entonces me decía, doctora, tengo 6 meses que ya cumplí mi pena por redención de trabajo y estudio, pero no consigo mi sentencia. Por eso te dije ese número. 9 de cada 10 no pudieron pagar un abogado privado. No podrían pagar un abogado privado para que les cuente los números, Rosa María. Si no tienen plata para sacar copia de la sentencia, ustedes dirán, ah, ¿qué importa? Son presos. No, un momentito. Las sociedades se definen por sus cárceles. Y si yo quiero que se respete la ley, yo tengo que empezar por respetar. Y después me preguntaba, si este hombre no se arrepiente. Ese es otro problema del sistema. Desde el 2018, lo hemos conversado contigo alguna vez, hay un proyecto de ley que es una iniciativa ciudadana, Rosa María. No es la originalidad de ningún proyecto. No, no, no. 90.000 firmas recabadas entre familiares de presos en todas las cárceles del Perú, en Iglesia. Lo compró Jorge Álvarez Calderón, en Quito. Y SEAS lo impulsó. Recolectaron las 90.000 firmas. El proyecto Duerme el sueño de los justos del 2018. Y aunque, ya puede no gustarte el proyecto, porque es algo complicado, pero hay un principio que es el que fija ese proyecto, que es el principio de la progresión en la conducta. O sea, lo que dice el proyecto es, oigan, hay que ver si la gente cambió o no. El cómputo, solo el transcurso del tiempo no es garantía. ¿Y cómo lo ves si trabajas, si estudias, si participas en actividades sociales, si no tiene bronca, si no se pelea con el otro, si no lo insulta? Y eso está un poco al margen del sistema. Con el COVID se incorporó un decreto, pero que es temporal, que debería tener carácter de permanente, ¿no? Entonces, este tipo representa lo que los reincidentes normales representan. No es consciente que comete un delito. Entonces, se siente un... Ahora, en el tema del penitenciario tenemos que hacer un programa especial todavía, porque hay varias cuentas pendientes, ¿no? El tema del COVID, te acabas de mencionar. O sea, la mortalidad en penales, que lo advertimos y lo peleamos desde el primer día, como el señor Stolzmann, que yo me acuerdo que me lo advirtió en Semana Santa, me dijo, esto no, esto va a ser un desastre, y lo fue, y lo fue claramente, y el gobierno no quiso hacer nada. Nada. Acuérdate que se peloteaban la norma en el Congreso, y Vizcarra decía que íbamos a soltar a los violadores, y decía, esta gente se va a morir toda adentro. Y, ojo, no solo murieron en gran número presos, sino agentes penitenciarios. Horrible. La misma proporción. Horrible. Horrible el abandono, la indiferencia, la poca claridad del nivel de contagio. Se sabía en Italia, el fenómeno había sido horrible, se anunció. Seas mandó una carta el 13 de marzo de ese año diciendo, preparémonos porque esto sale de las manos. Pero, Rosa María, tenemos concentrado, la data que yo manejaba hace cuatro años, pero debe ser la misma o peor, 5% de la tuberculosis del Perú, y la tuberculosis de drogóres resistente, está en la cárcel. O sea, hay que ser bien bruto para no atacar ese tema directamente, ¿no? O seis de diez presos. Directamente que terminen el colegio, y vamos a sus barrios para ver por qué hay una tasa de deserción escolar tan alta. O sea, es políticas públicas, ¿no? Si lo de Antauro... Pero la política pública siempre cuesta más caro. Ah, claro. Entonces, por eso es que se critica el trabajo y estudio de Antauro. Sí, yo, a mí me gustaría ver de qué se trata, porque en Virgen de las Mercedes no había control. Pero mucho cuidado porque con eso te termines cargando, lo poquito que hay, ¿no? Hay que ser bien responsables en esto, ¿no? Así es. Ayer hablaba con un entrevistador X, que lo conocí, de hecho, personalmente en cárceles, y él tenía un taller sobre la lectura de Dostoyevsky. Y no sabes cómo peleó el pobre para que le reconocieran eso como estudio. Y finalmente nunca pudo hacerlo. Bueno, entonces, porque es engorroso, porque agota, porque aburre, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los penales son un área muy sensible del país, que la gente cree que es la basura bajo la alfombra. Y no es así. Y no es así. Pero hablando de penales, vamos a hablar ahora de los que podrían ir a penales. Deberían preocuparse para arreglarlo, porque ahí van a terminar todos estos. Bueno, eso es lo que dicen siempre. Y yo no sé por qué no. Hace años, un político, no voy a decir su nombre, del primer gobierno de Belaúnde, me dijo, no, San Jorge lo hicimos para nosotros. O sea, porque San Jorge quedaba en el centro de Lima, ¿no? Y no estaba tan mal respecto a Luliancho. Ya no existe, pero no, no, lo hicimos para lo de nuestro gobierno. No vaya a ser que fuera necesario. Era la idea, también era la idea de que podían haber en una dictadura presos políticos y tenías que tener un sitio. No tan feo. No tan feo. No sé. ¿Qué tan mal estamos que ahora nos reímos de hablar de nuestros... Claro, a los políticos presos políticos, hay que decirlo, los mandaban al frontón. Sí, claro. Claro. Entonces, la idea era tener algo un poco más amable. Estoy hablando de los sesentas, ¿no? Pero, en fin. Pero ahora tenemos, bueno, tenemos un... Yo ya he leído buena parte del expediente completo que la defensa ha dejado colgado, ojo, no la fiscalía. La defensa ha dejado colgadas las 4.000 páginas del expediente. Y es... Ha iluminado. Yo nunca he visto una cosa igual. O sea, yo nunca he visto esa torpeza para robar. ¿Qué ves? O sea, choromonce, pero todo bancarizado. Chorocombi, chorocombi. En la casa tiene los sellos, los documentos, la agenda. Es decir, ¿qué ves? Te va a dejar pruebas. Pero creo que el caso... El plaje de la tesis. Sí, Rosa María, y el plaje de la tesis también es una cosa asquerosa, ¿no? O sea, viniendo de un profesor, viniendo de un sindicalista que defiende derechos de los trabajadores. Ahí tienes lo que yo llamo la alienación de la norma, ¿no? O sea, la norma te dice, si tú tienes maestría, vas a ganar un poquito más. Entonces, para ganar un poquito más, yo me invento una maestría. Me invento un doctorado porque me voy a... O sea, el sector público... Horrible. Lamentablemente tiene esas perversiones. Horrible. Entonces, fuerza a las personas a hacer algo porque su objetivo final no es tener una maestría. Es subir en el calafón. Y lo mismo en los concursos de méritos. ¿Por qué tiene que...? Escribir barbaridad. Claro. ¿Por qué la fiscal de la Nación que estudió en la Universidad de Lima, es una magnífica abogada de la Universidad de Lima que se graduó con muy buenas notas, ¿no es cierto? Pero como le dicen, tienes que tener maestría y doctorado, te lo saquen a las peruanas. Para tener el cartoncito, nada más. No lo necesita para ejercer. Y además pasa en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando yo estuve en el Ministerio de Justicia quisimos hacer una maestría de verdad. Hablar con el Centro de Derechos Humanos y decir, hagamos una oferta académica de verdad porque nuestros funcionarios en las Fuerzas Armadas y en el cuerpo diplomático hacen cualquier idiotez o no ascienden. O sea, cuando estás en el BRAEM, ¿con qué tiempo estudias? Entonces, no es justo. Estás en el BRAEM, estás en el BRAEM todos los días, no tienes tiempo para estudiar. ¿Qué tienes tiempo para estudiar? En que está en zonas menos conflictivas. Pero esas son las perversiones de un sistema que la gente no se atreve a revisar. Y que revisa cuando hay cosas que no les gustan, cuando el problema está ahí y está ahí gritando, por favor, solucionenme hace años. Pero sí, mira, Rosa María, yo ayer escuchaba al presidente Yaníbal Torres en CONACEC y digo, el Perú merece esto. O sea, el Perú merece que el problema más grave que es la seguridad ciudadana, que lo va a atender a Trujillo, es emblemático Trujillo. Y ni siquiera han revisado, ni siquiera han revisado este censo penitenciario del que te habló y cuenta el cuento de los presos. Sí, bueno, ¿qué estás haciendo? Eres presidente hace un año. Yo te digo, nada, nada. Y Aníbal Torres dice, sí, pues, ¿por qué? ¿De qué me está hablando? ¿De qué política nacional? Oye, él ha sido ministro de justicia, Rosa María. Le pregunta a la Fiscalía de la Nación ¿Desde cuándo es esa política? ¿Qué fecha? Para llorar. Entonces, ahora te voy a... Son los objetivos al 2023. Ya los tenemos por escrito. ¿De cuándo es? Horrible. Además, el TC les puso límite y los obligó a hacer una... Nos obligó, como Estado, a hacer una política pública. Pero esto es... Mira, yo te voy a contar una porque sé que eres estudiosa y que te va a dar un ataque y te lo voy a agradecer tanto porque yo creo que... Yo creo que me llegó un peruano que no es. El 28 de julio de este año se publicó en el peruano el Plan Nacional al 2050. Y no hay una línea del Plan Nacional al 2050 en el mensaje del Presidente de la República. Y ese plan se aprobó por decreto supremo y tiene 90 días para validar indicadores, Rosa María. Y el tema no está en la agenda nacional. ¿Es un Plan Nacional sobre qué? Es el Plan Nacional, el que he hecho por CEPLAN. El plan de visión del país al 2050. ¿Todo? Es cosa de locos. O sea, el mensaje presidencial debe empezar diciendo hoy se ha publicado después de aprobar el Plan Nacional al 2050 que fija la ruta de la economía, de la educación. Ni siquiera lo entienden. No, y ni siquiera lo han leído y no lo han socializado porque yo me entero por ti. O sea, porque yo lo digo y la gente me hace así y claro, me doy cuenta, me doy cuenta que dicen hasta donde está... Oye, es la visión del país. Lo que te van a decir es ¿todavía existe ese plan? Ah, bueno, sí, porque a nadie le importa. Nadie entiende que sin planificación no se lleva a ningún lado, ¿no? O sea, todo el mundo pone a Waze para ir de aquí a Miraflores y no se dan cuenta que los países se mueven igual. ¿A dónde vas? No tienen la menor idea. Pues, si el pobre hombre convoca un CONACEC y ni siquiera le hacen un resumen de lo que existe. ¡Qué terror! O sea, María, ¿sabes? Estamos viendo... Pero ya, esa es la incompetencia que podemos decir horas todas las incompetencias que tiene este gobierno que son... También son incompetentes para robar, pues son incompetentes para robar. Pero yo no creo que es al delito. ¡Felizmente! ¡Felizmente! Porque si no estarían como Toledo escondiéndose de sus responsabilidades en Estados Unidos. Ahora tenemos varios temas sobre esto porque es la primera vez creo yo en la historia del Perú que un presidente en ejercicio es sindicado por una fiscalía como el líder de una organización criminal. en ejercicio ¿no es cierto? Y es fuerte es que hay que decirlo miren normalmente los presidentes en el Perú han sido perseguidos luego de que dejaban el cargo pero en este caso además no está siendo perseguido por los millones de los millones sino porque o sea tienen que hacer de verdad tienen que hacer inventario en palacio porque se van a robar los ceniceros o sea 90 mil soles que reparto y traigo y llevo y me doy y te doy y te doy 180 o sea es la película escuchabas a Paredes ayer yo le presté a mi amigo en su cuenta que si este hombre o sea tu amigo no debió postular tu amigo no debió presentarse a la licitación la chica que firma el acta en el que se le declara ganador nunca en su vida ha trabajado en la municipalidad y le llega una carta diciéndole venga arreglar los temas administrativos o sea de verdad esta chica Natalie Natalie Vivian Álvarez ella nunca ha estado en la municipalidad de Anguilla ahora valiente ¿no? valiente 27 años le ofrecieron 50 mil soles para que dijera que era su firma y dijo yo no trabajo ahí trabajo en el callao sacaron su nombre sacaron su nombre porque ella tenía acreditación OXE para participar sacaron su nombre del concurso de Cajatambo donde ella sí había participado y sí había trabajado pero no en Anguilla una cosa de los pobres país pero 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 de nuevo mira yo hice una parodia con voy a tener que reponerla con Cristian Isla hace varios años para microteatro donde se llamaba High School Corruption en una parodia en donde Cristian Isla era el profesor que te enseñaba a robar hicimos un High School Corruption Municipal y él gritaba lo hicimos entre los dos todo lo que gritaba era 10% 10% 10% y ahora veo que el alcalde la ECOIMA que cobraba era también de 10% y claro yo le escribí con el conocimiento que tengo de la ECOIMA Municipal pero nunca pensé verla en vivo tenemos que rehacer High School Corruption pero este es que el pero este no sería High School este sería Kinder este Kinder porque era High School para para alcaldes y luego hicimos un High School Corruption para del Poder Judicial y otro íbamos a hacer para Congreso y ya nos agarró la pandemia y no pudimos pero el de el de alcaldes era cómo robar en una municipalidad pero con todo pero ahora Rosa María pero mira qué claro lo tenemos recién hoy lo que nosotros estamos viviendo hoy como gobierno nacional lo han vivido los gobiernos regionales en los últimos años y los gobiernos municipales o sea en este país en realidad la indignación por los privilegios el robo es una indignación que se justifica y se explica en que ya es insostenible vivir así y además ¿por qué? porque la gente tiene que entender que y Cuarto Poder hizo una cosa interesante este fin de semana sacó el tema de la obra abandonada la obra abandonada en el Perú es un monumento a la corrupción y es la regla y la contraloría dice que hay más de más de dos mil obras abandonadas y se abandona porque el procedimiento es complicadísimo nosotros teníamos un penal el penal de Loreto que tenía una pared que los presos decían y se caían y no había manera de solucionarlo porque teníamos un problema con una con la ejecución de la obra entonces todo este tema en el que no puedes tomar fotos documentar y seguir es una barbaridad que perjudica a los ciudadanos claro y es una mezcla bien bien complicada de tenemos que descentralizar el gasto lo cual está muy bien tenemos que descentralizar la ejecución porque las localidades tienen que hacerse cargo de su ejecución y la adjudicación directa esos dos tienen entra en la corrupción de todas maneras porque todas estas obritas chicas son por adjudicación directa y decreto supremo como es que Mirta Vázquez y el ministro de economía se han prestado para firmar eso tendrían que salir a explicar es que escúchame la lógica te dice obviamente tenemos que gastar descentralizadamente claro claro tú también lo firmarías porque ¿cómo no voy a poner que agua y desagüe yo también pero habría que salir y decir oye estos fueron los proyectos que se nos presentaron por estas necesidades por estas necesidades y por eso es que los firmes yo no creo que ahora te digo una cosa Maribel hay que tener un ojo de lince para detectarlas tan es así que este alcalde de Anguilla que ya venía siendo alcalde desde el dos mil dieciocho le dice Espino no yo ya cobré otra coima antes de Pedro Castillo he cobrado ochocientos mil soles por este concurso un consorcio que se llamaba cinco localidades o cinco distritos y ya por esos ochocientos mil soles yo te doy cien mil para que me avances el expediente técnico pero de ahí diez mil los tienes que gastar en la campaña Pedro Castillo para hacerla estamos invirtiendo estamos invirtiendo ¿no? para recuperar ¿cómo se ha perdido cómo se ha perdido el valor de la política ¿no? la política es en verdad servicio y para mí siempre ha sido un acto de sacrificio o sea uno uno siempre me sentí orgullosa de ser política ya no Marisol ahora ojo el alcalde de Anguilla el alcalde de Anguilla es de APPA o sea hay un partido detrás que tiene que responder o sea los partidos tenemos que asumir responsabilidad los partidos estamos todos en la misma situación Rosa María o cambiamos y somos capaces de tener filtros y asumir responsabilidad o nos estamos convirtiendo en los espacios a partir de donde cuál de donde un montón de donde un montón de todos llegan al poder ahora de ahí viene la lógica de oye si todos roban yo también ¿por qué no nos dejan? ¿por qué no me dan mi turno? o sea que los de Lima van a ser los únicos que roban tal cual me toca robar a mí me toca robar a mí entonces wow y yo lo he leído en Twitter están picones están picones porque no está robando su mancha exacto es horrible porque no te ha tocado a ti se volvieron locos todos y claro en Lima el robo no es por agua y saneamiento el robo es urbano es sonificación eso es lo que explicábamos le explicábamos a la audiencia dónde era mejor postular al alcalde y siempre para ver si se pueden hacer dos pisos más dos pisos más hacia arriba te puede costar un mundo de plata es lo que decía Juan Carlos Tafur él quería ser alcalde por una semana nada más solo una semana y por dos cuadras ahora qué poco valor qué poco valor tiene hoy el nombre lo que tu familia lo que tu padre significó lo que el ejemplo significó una amiga mía cuya abuela ha fallecido me decía que su abuelita la ve y le decía no robes o sea tan básico ¿no? como no no destruir esos valores mínimos que tú recibes en casa pero no les importa porque han normalizado o sea hemos todos convivido de tal manera con la corrupción con lo que no importa cuando sí importa que ya no tenemos la moral para cuestionar mira funcionarios públicos que tienen que comprar facturas para acreditar que han hecho lo que quizás no han hecho no es mucho más fácil que la Contraloría revise el detalle de su trabajo y no o sea ¿cómo le pides a un funcionario público que sí hace su chamba y se va a putis a callar a comarca que te presente un recibo si no hay en un país con 85% de formalidad Rosa María donde los choferes compran gasolina en en claro entonces creas un sistema perverso en el que se prefiere hemos conversado sobre un montón de temas un trámite o un rollo administrativo que no es real y no la realidad entonces comienzas a generar a socavar la moral pública así es hasta que normalizas hasta que normalizas y la gente dice voy a votar por él porque roba pero hace obra yo creo que si no nos damos cuenta que eso nos define como una sociedad que convive con la corrupción y la acepta y que este señor y su familia y sus amigos y sus vecinos chotanos salvando por supuesto a Chota y a Cuterbo de esta generalización espantosa estos ni siquiera se dan cuenta y como no se dan cuenta dejan pues un elefante pisando cristales pero eso no significa que no haya corrupción en otros niveles y que tengamos que tomarnos esto en serio porque si no vamos a vivir en un país en el que creces al 20% y tienes la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia y la gente dice ¿qué crecimiento es este? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no invertiste un centavo en hospitales? y te robaste toda la plata doctora yo me tengo que ir a la fiscalía con mucha pena y frustración si no me quedaría una pregunta final yo lo sé pero una pregunta final el trámite ¿es posible que la fiscal de la nación denuncie en las próximas dos o tres semanas al presidente de la república y el congreso tiene que tomar la determinación de tramitar esa denuncia utilizando la convención anticorrupción de Naciones Unidas ¿le parece viable? yo creo Rosa María que todo lo que pase aquí en adelante es nuevo porque como tú bien señalaste nunca antes ni siquiera investigó don presidente así es yo lo único lo único que creo que es que ser capaces de tomar una decisión que es política que ese señor se tiene que ir sobre la base de la ley o sea hay que revestir de legalidad una decisión que es muy difícil y no hay que jalonear la norma porque eso luego y hay que aclarar muchos conceptos para el futuro vacancia todo el tema de controles y contrapesos cómo va a ser el proceso de investigación porque si eso no está regulado se presta la arbitrariedad resolvamos este problema político y entendamos que lo que venga tiene que venir con reglas nuevas muy bien muchísimas gracias gracias a ti como siempre el día de hoy nos vamos a una pausa y regresamos con más no se muevan tenemos para contarles muchas cosas muchas cosas vamos a hablar del testaferro del amor ya regresamos por un instante gracias gracias a la doctora Marisol Perestello por su participación agradecemos a Palestra Editores el sello de los buenos libros de derecho es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com también a Roque Mateo soluciones en procesos ONP AFP FUNAVI beneficios sociales alimentos sucesión intestada entre otros asesoramiento nivel nacional comunícate al 965-158-562 Roque Mateo soluciones legales y efectivas pausa y volvemos Sodomco sociedad dominica de medios de comunicación continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación vamos estamos en Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Sepagua Ucayali Radio Guillabamba la convención Radio Madrid Puerto Malonado en Guánuco Radio Guánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno Radio Moro en Ancas Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimagua Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Cerro de Pasco Radio Continental en Guanta Onda Digital TV Fuego TV AMT nos pone un podcast y todas las plataformas móviles de Radio Santa Rosa Rosa María adelante estábamos conversando sobre que las penas tienen un final ¿no? los las personas que están presas llegan llegan al final en algún momento el público siempre cree que todas las penas son perpetuas no y además a mí me sorprende mucha gente considera que 25 años en la cárcel es un paseo no es una sanción gravísima 25 años en una cárcel es el equivalente a matarte en vida es atroz ir 25 años en una cárcel cuando termina tu pena termina tu pena ese es el sistema ¿qué busca la pena? la constitución lo dice resocializar que la persona no vuelva a delinquir no busca matarlo no busca enfermarlo no busca convertirlo en un adicto a las drogas nada de eso busca la pena no busca castigarlo la pena en el Perú no tiene el objeto del castigo del ojo por ojo no tiene el objeto de la venganza social tampoco el fin de la pena es resocializar que este sujeto que ha hecho daño no lo vuelva a hacer ese es el fin de la pena el fin de la pena la constitución que está acorde con todas las tendencias modernas penitenciarias ¿no? por eso a mí me extraña cuando el presidente no ayer dice que trabajo forzado ¿no? trabajo forzado va a ser los trabajar no hay oferta dentro de los penales lo acaban de escuchar los que sí quieren trabajar no ni siquiera tienen dónde porque el trabajo penitenciario es un trabajo vigilado controlado ¿no? tabulado todo lo que hace se mide es una cosa de loc mucha película han visto la verdad mucha película todo plazo se cumple hay dos cosas que no están bajo discusión todos nos vamos a morir y todo plazo se cumple el transcurso del tiempo es inevitable así como la muerte entonces ¿la gente se muere en la cárcel? sí ¿la gente cumple su pena en la cárcel? sí las dos cosas son reales por si acaso hay gente muy joven que no entiende qué es el tiempo o creen que es infinito bueno los plazos van acabando ¿no es cierto? las cosas el decurso del tiempo es infinito pero tú no lo vas a vivir ahora regresando al tema del testaferro del amor hoy en la mañana lo escuché a Marcos y Fuentes me dio ataque de risa claro el ingrediente que faltaba en este melodrama presidencial es el amor y llegó el amor ya lo había dicho Bruno Pacheco en su testimonio Bruno Pacheco había señalado que Medina el alcalde el famoso alcalde de Anguía le dice que el agua y el desagüe de Anguía lo va a ver con Jennifer y Lilia porque al novio ya le cumplieron con un colegio el colegio es el de Cajatambo ¿ok? este ingeniero Espino ha señalado en su declaratoria porque le preguntan claramente cuál es la relación con Jennifer Paredes que estaban iniciando una relación sentimental pero cuando le preguntan a Jennifer Paredes por la relación con este señor dice que es su amigo nada más entonces hay la presunción de que el amigo estaba haciendo mérito pues entonces la futura suegra hermana cuñada le dice cómprame un chip el chico iba a comprar el chip mándame esto le mandaba esto viaja con ella viajaba con ella el testaferro del amor pero claro lo meten a la cárcel diez días se le acabó el amor porque además la otra lo mandó a la zona de los amigos se acabó el amor rápidamente también por otro elemento que es importante no Spino mete a su hermana según Juliana Oxford la hermana está embarazada su hermana no tenía la más remota idea de qué de en qué la habían metido así que no le quedó más remedio que contar toda la verdad y la verdad es más larga de lo que creíamos Spino se vincula en 2019 con Neville Medina en Anguía acuérdense ustedes que en las elecciones del 2018 Medina que tiene 32 años hoy gana las elecciones de este distrito por APP pero a partir del 2019 empezaron los arpasos al enario público porque el hombre no se detuvo y ya tenía coimas en su haber eso es lo que dice el testaferro del amor porque en febrero del 2019 y acá miren hay un elemento también que es transversal siempre se reúnen en una pollería siempre hay una pollería en chota en chorrillos siempre hay una pollería se reúnen en las pollerías entonces se reúnen y Medina le dice a Espino que le va a dar una cantidad de dinero por hacerle un expediente técnico es verdad que entre las gracias de Espinoza está ser ingeniero y poder hacer más o menos los expedientes técnicos para poder cumplir entonces lo contrata y Espino le dice bueno va a costar 150 mil soles y él dice no, no tengo te doy 100 pero de esos 100 tienes que colaborar con la campaña de Castillo por lo menos con 10 mil y se lo da a la mano y eso hoy es delito no bancarizar imagínense ustedes es delito y es lavado es plata de una coima que entra a la campaña es la definición del delito que hoy es aportes ilícitos de campaña que tiene una pena de 8 años ahí nomás frito el corderito los dos sin contar todo lo demás el concurso real de delitos que ya se sale por la ventana entonces Espinoza recibe hace su expediente técnico pero sustenta la campaña de Pedro Castillo y en esa sustentación de la de la campaña de Pedro Castillo ¿no es cierto? ya conocía a Jennifer porque habían trabajado juntos pero le manda fotos a la señora Lilia ¿no es cierto? ahí se se compone un poco con la familia a tal punto que cuando están en palacio ya lo invitan a comer con los niños se queda cinco horas en palacio ¿no? comienza a avanzar digamos ya tenían todo todo organizado Medina le dice mira esto es una inversión tenemos que apuntalarlo porque si gana vamos a tener todos los contratos que queramos o sea nos vamos a tapar de plata lógico ahí entramos y no tengo duda que Medina cobrando 10% de todo lo que listó a Anguilla que eran como 50 millones de soles iban a quedar con 5 millones de soles ya es un business más grande ¿no? ya estamos sumando o sea este es un pericoteo pero que que al final todo suma todo trigo de limona así es la cosa obviamente el señor Medina se va a prisión preventiva yo creo de todas maneras es clave en esta investigación y además porque contacta con otros juega dispara dispara pelotas para todos lados y lo interesante de Espino es que también cuenta de otros proyectos que no estaban en el radar recordemos cómo empieza todo esto yo me senté y me dije ¿cómo empezó todo esto? empieza con un video en cuarto poder en julio ya el caso MTC el caso grande está bien trabajado yo creo que eso avanza ahí está Samir Villaverde ojalá que se presente Silva está Bruno Pacheco ahí estamos hablando de millones de millones de millones falta que atrapen a Silva que dice que se va a entregar si es que el peritaje del puente Tarata sale como a él le gusta no es el puente Tarata nada más es todo lo demás son 1500 millones de soles entregados a empresas chinas de eso estamos hablando en apenas seis meses y Dios sabe todo lo que vendrá de abajo porque tiene que haber más muy bien Silva Bruno Pacheco Samir Villaverde los pasapela los chinos Karenín López todo eso es MTC y yo creo que ese caso está bien avanzado y donde también el presidente de la república es jefe de la organización esto es menudeo obra pública chica ministerio de vivienda saneamiento colegio ministerio de educación se ha encontrado entre la documentación incautada en Anguía en la casa de la señora Jennifer Paredes material interesantísimo unos cuadernos donde ya tenía todo estructurado es como si llegaran las pruebas ahí para intervenir en juegos escolares deportivos interesante no dejas rastro con consultorías y otras cosas increíble todo está ahí y los sellos por supuesto sellos de para que alguien colecciona sellitos pues no es para jugar es para falsificar documentos se acuerdan cuando a Orellana le hicieron una incautación y encontraron sellos de todos los juzgados y de todas las notarías ya pues falsificas documentos ¿qué es lo que hacían con esos sellos? acreditaban el interés de los miembros de la localidad para que sea una obra pública normalmente tú generas un expediente diciendo y este expediente tiene aceptación social esta obra tiene aceptación social porque fíjese acá está el comité de ronderos está el teniente gobernador está el juez de paz todos dicen que necesitamos la obra sellos de todos ya está para eso lo necesitas pues para falsificar documentos para que otra cosa lo vas a necesitar está todo en el expediente el expediente está publicado no me creen a mí vayan y pasa que leerlo entonces el viaje a Jaén para hablar con el alcalde Culki es parte también de la operación en el mismo sentido y Culki les entrega 40 mil soles sin efectivo por lo que va a venir ¿no? que es bastante más grande y de todo lo que van recogiendo en el camino que es bastante Jennifer Párez de su cuenta reparte 90 mil soles a distintos testaferros la persona que dice que ella les ha prestado plata les ha prestado plata si la mujer no trabaja ¿de dónde les va a prestar plata? no trabaja ¿de dónde tiene 90 mil soles? y luego también hay los 90 mil soles que los Paredes le depositan a Tino David Paredes ha salido a decir que son sus ahorros de toda la vida porque él es técnico electricista de Senat sí, pero maneja una mototaxi ¿de dónde le va a depositar 90 mil soles después a Espino para de nuevo hacer un expediente donde todos iban a participar? creo que las cosas para todos están bastante claras contra los hermanos Paredes incluida la primera dama han pedido 36 meses de impedimento de salir al país ayer se esperaba que la primera dama se hiciera la fiscalía voluntariamente entregar su pasaporte no ocurrió no ocurrió y da lo mismo que entregar su pasaporte una vez que tiene impedimento de salida no podría salir digamos por un aeropuerto ni por una frontera porque inmediatamente en migraciones salta el impedimento en la pantalla así que su pasaporte puede hacer lo que quiera con él y para Jennifer Paredes y para Medina si están pidiendo prisión preventiva 36 meses algunos creen que se chupó la fiscalía que debieron haber pedido 36 meses también para la primera dama porque tiene exactamente el mismo nivel de responsabilidad que Jennifer Paredes es la coordinadora de todo esto la fiscalía tal vez ha querido ir más despacio y probablemente lo que quieren es que todo el país conozca el expediente servicio que le ha hecho la defensa de Jennifer Paredes que todo el país conozca el expediente que todo el país conozca los hechos para que se entienda que acá no hay una persecución política es lo que tienen que entender acá la fiscalía está actuando en legítima defensa de la sociedad porque esta familia se estaba cargando en peso al ministerio de vivienda y acá paréntesis político que hace Heiner Alvarado como ministro de transportes y comunicaciones hoy es impresionante que siga sentado ahí no lo han sacado no lo han sacado acaban de reprogramar la declaración del presidente por el décima vez hasta el 5 de septiembre me parece pero que hace Heiner Alvarado como ministro y que hace el congreso por el amor de Dios este sujeto está metido hasta las orejas en el caso de las licitaciones fraudulentas distritales estamos hablando de un patrimonio total la bolsa total es de más de 500 millones de soles donde participaron activamente en la discusión de ese decreto supremo los otros empresarios amigos el dueño de la casa de la Zarratea según una comunicación de un colaborador eficaz que figura también en el expediente con código ese sí con código no está identificado Sánchez Sánchez el dueño de la casa Zarratea le aportó a la campaña cuatro millones de soles no declarado por supuesto porque esperaba obviamente recuperar su inversión y eso es lo que dice el testigo cuyo nombre no conocemos que desde el principio este con Salatiel Marrufo Heiner Alvarado y Abel Cabrera los tres de la misma Universidad del Chiclayo conocido como los Chiclayanos y él han tenido participación directa en toda esta historia como otro sujeto también importante en toda esta historia que es el dueño de la clínica de la luz estos son los personajes la viceministra Añaños que ha declarado que se demoró meses en entender con quién había estado Zulquillo meses porque iban surgiendo estos personajes y ahí dio toda la explicación de lo que le pidieron de lo que hizo y de cómo dos semanas después renunció tuvo que renunciar venía del gobierno anterior le pidieron que se quedara se queda presente un trabajo las obras priorizadas que las tenían listas con los expedientes todo listo para que pudieran salir bueno presenta le meten otras cositas a distintos distritos donde todos estos tenían intereses esa lista de obras hay que expulgarla pero así una por una probablemente la fiscalía le pida trabajo acuerdo a la apoyo técnico a la contraloría hay que revisarlas una por una y hay que revisar todos los ganadores de todos los consorcios y sus vinculaciones con la familia presidencial ayer comenzaron a salir más no las he podido resumir pero tienes por ejemplo al hijo de la dirigente Lourdes Huanca ganando una consultoría en algo y a otros más y no está mal hay que decirlo no está mal que el estado ejecute obra pública eso es una demanda social y no está mal que de vez en cuando alguien ¿no es cierto? que tiene las competencias técnicas la capacitación gane esas licitaciones porque alguien las tiene que ganar pero es rarísimo pues que en adjudicaciones directas los que ganen todos sean parientes familiares con testaferros que luego pagan la coima al alcalde el contratista se lleva a su parte el alcalde se lleva a su parte y todos somos felices menos el estado ¿no? esto es un esquema de corrupción muy antiguo como yo le contaba a Marisol Perestello hace años escribimos una obra de teatro sobre cómo robar en municipalidades con Cristian Isla él era el actor y el director y yo me escribí con él y hoy le enseñé cómo se robaba en municipalidades porque esto es muy común y es así de sencillo es la teoría del 10% tú tienes una obra que vale 100 ¿qué es lo que realmente vale? pero la presupuesta es en 110 ¿ok? más o menos ya te pusiste de acuerdo con el postor de adjudicación directa te vas a dar a él y esa diferencia ¿no es cierto? es para ti alcalde ahora no te lo puedes llevar solo porque hay muchos que han trabajado ¿no? entonces tienes que tapar a varios puede ser el funcionario del ministerio que te dio el presupuesto puede ser el congresista que te colocó la obra en el anexo 5 puede ser el mismo ministro el presidente de la república o la familia del presidente de ahí sale para todos toda la obra pública en el Perú tiene un encarecimiento del 10% para comenzar porque de ahí roban todos y ojo no es verdad que roben todos pues porque hay gente honesta en el Perú también hay y no es verdad que eso sea popular porque a la gente le hierve la sangre cuando se entera además que como se ha entregado esto en una adjudicación directa normalmente alguien que no tiene experiencia en construcción al primer problema abandona la obra y ya se llevó la plata y la empresita que formaron ya desapareció y la obra se queda tirada o pasa un juicio o un arbitraje que demora 4 o 5 años y la obra sigue tirada Contraloría tiene un inventario de más de 2.000 obras tiradas hoy en el Perú tiradas donde no se puede hacer nada el Congreso no tiene nada que hacer le encanta promover obra pública que no puede hacer porque no se sientan y discuten un esquema legal para una política pública de recuperación de obras tiradas ahí tienen una tarea interesante con Contraloría cómo hacer para levantar y terminar las obras que hay que hacer y además el stock de obras es tan brutal que sería casi imposible para no terminar todos a la vez tienes un plan de 10 años para poder terminar una cosa de locos cómo se ha perdido plata en obra pública en el Perú es increíble se ha hecho cosas buenas por supuesto también pero se ha perdido plata de una manera increíble y además es muy gracioso como la propaganda del Estado del gobierno de este gobierno y de otros lo que más se gasta es en consultorías y en la publicidad en los medios de comunicación eso es lo que menos se gasta donde se roba es en obra pública todos estos elefantitos que están por todo el país ahí cerrados ¿quién no conoce uno? tal vez a la vuelta de la casa muy bien Abel ¿qué más tenemos? los que nos tenemos quieren un ratito ¿pero qué más tenemos? Rosa María sobre el caso de la denuncia constitucional que han hecho a la señora fiscal de la nación a ver vamos a contar varias cosas obviamente la denuncia la firma ¿quién? Valdemar Cerrón ¿no? obviamente pues Perú Libre y sus amigos en fin yo sí creo que va a haber una ofensiva brutal contra la fiscal de la nación pero como siempre les explico los pecados de los otros no te hacen santo pueden tumbarse a la fiscal de la nación mañana eso no va a cambiar la situación de Jennifer Paredes por si acaso les aviso en el Congreso no va a cambiar la situación de Medina ni Lilia Paredes ni de General Alvarado ni del presidente de la república porque esos hechos ya sucedieron la fiscal de la nación estudió en la Universidad de Lima es una muy buena universidad y hasta donde tengo entendido tuvo muy buenas notas y fue muy buena alumna y se graduó muy bien y dio su examen de grado en la Universidad de Lima y es abogada por la Universidad de Lima una universidad licenciada y prestigiosa no necesita nada más para ser abogada en el transcurso de su vida en el Ministerio Público porque toda su carrera la ha hecho en el Ministerio Público toda absolutamente toda no ha trabajado en el sector privado siempre ha trabajado en el Estado en el transcurso de su vida en el Ministerio Público muy bien quiso tener una maestría y qué hacen los fiscales normalmente abogados en el sector público que no tienen tiempo con la cantidad de carga de trabajo que tienen se buscan una fácil a las peruanas se faciliza ya está sacó su maestría en a las peruanas valor académico prestigio internacional no tiene no lo estaba buscando estaba buscando y dar un cheque como es obvio como el presidente de la República de hecho se me pasó la diferencia es que la señora no plagió su tesis ¿no? para empezar y luego un año después obtiene un doctorado no tres meses después y acá una explicación es evidente que ese doctorado puede ser como el doctorado de la cantuta que tiene el señor ministro de educación tampoco tiene gran prestigio ni valor académico un doctorado bien hecho normalmente tú terminas tu bachillerato ¿ok? y puedes acceder a una maestría muy bien esa es la carrera académica la carrera profesional es obtener la licenciatura para ponerles un ejemplo yo soy bachiller pero tengo el título de abogado esa es mi licenciatura pero además tengo una maestría carrera académica entonces los grados académicos son bachiller maestro doctor maestra doctor ¿ok? esos son en el principio dice magistra ¿ok? doctor muy bien los grados profesionales son examen de licenciatura muchas carreras por costumbre no tienen los alumnos prefieren tener una maestría que dar el examen de licenciatura por costumbre porque en el mundo privado por ejemplo si tú has estudiado ¿qué les puedo decir? periodismo muchos alumnos de periodismo de publicidad de todas las carreras de comunicaciones no necesitan tener la licenciatura para trabajar entonces lo que hacen es invertir su tiempo y su dinero en sacar una maestría ¿ok? la carrera dura de bachillerato normalmente cinco años las maestrías tienen que durar en el Perú normalmente cuatro semestres en el caso de maestrías profesionalizantes sobre todo las que se dictan en el extranjero muchas duran un año en el caso de derecho la maestría dura un año ¿por qué? porque nosotros estudiamos seis de carrera en mi caso seis y medio entonces las maestrías que se ofrecen son de un año ¿ok? pero normalmente son de cuatro semestres académicos y lo importante de la maestría es el trabajo de investigación académica que haces muy bien terminas la maestría y el doctorado normalmente son dos años más de estudios o sea la maestría es un requisito indispensable para hacer el doctorado si tienes dos de maestría y dos de doctorado estudiando son cuatro pero normalmente se dice que los estudios post pregrado o sea todo lo que es postgrado demoran cuatro años los estudios cuando tú terminas por lo menos en los Estados Unidos los estudios de doctorado tienes que dar unos exámenes muy complicados ¿ok? y ahí ya eres candidato PhD candidate esos exámenes que se llaman prelims o qualifies son muy complicados muy difíciles es una de las épocas más terribles de la vida de un estudiante porque prácticamente se pasan dos meses encerrado simplemente estudiando dando exámenes haciendo ensayos ensayos escribiendo defendiendo ante un jurado muy grande ¿ok? muy bien una vez que termines esa etapa tienes que dar hacer tu trabajo de investigación académica y ese trabajo de investigación académica te puede demorar años y finalmente lo sustentas ante un jurado y eres doctor es evidente que la fiscal de la nación no ha hecho a eso pues porque a las peruanas como muchas universidades que no han sido licenciadas en el Perú repartía pues estos títulos simplemente con un trabajo de investigación aplicada lo que hizo el señor Rosendo Serna en la cantuta le aplico esta prueba ¿no es cierto? a treinta personas ya está ese es mi tesis de doctorado y sí hay trabajos de investigación aplicada que valen por doctorado ¿eso convierte a la señora fijada en una delincuente? no pues esa es la historia ahora en el caso de su hermana ahí hay un catch hay un asunto que no se puede resolver que yo pregunté en la fiscalía ¿por qué no sale a defenderse esta señora Emma Vargas ella solita no es jueza? porque no puede defenderse ¿y por qué no puede defenderse? porque está en investigación ¿ah? ¿qué tal? si ella no dice nada es culpable pero si ella dice algo entonces invalida toda la investigación es una investigación por coimas supuestamente pagadas a ella para liberar a un narcotraficante el problema es que quien la denuncia es también un delincuente claro ustedes dirán tienen que ser delincuentes los que denuncian sí pero es un delincuente que tiene larguísimos antecedentes muy interesantes que no es el caso en este momento de poner y era un caso que estaba para el archivo esos casos que están enterrados según la información que me dieron en la fiscalía en el instante en que Patricia Benavides decide postular para ser fiscal suprema ella no quería ser fiscal de la nación quería ser fiscal suprema primero resucita el caso un caso archivado o sea en términos prácticos abandonados raras y esos son los dos temas centrales que hay contra ellas luego toda la reorganización de la fiscalía y hay una larga lista de cosas que entender lo que se me explicó porque pedí explicaciones ella va a estar con nosotros algo por explicarlo ella es que la fiscalía se le desarmó un dominó el doctor Fernández que veía los casos cuellos blancos tenía 67 años en 13 jubila pero ya los 65 tiene derecho a irse con cédula viva y le presentó su renuncia porque estaba cansado y quería irse y al salir él hay que reemplazarlo y reemplazar y reemplazar y se les al mundo dominó ese es el origen de todo el problema no desmanteló los cuellos blancos el señor Fernández pidió irse y las coordinaciones de las fiscalías son coordinaciones no es el fiscal que ve el caso ¿se dan cuenta? por ejemplo la fiscal Marita Barreto ve todos estos casos de corrupción de altos funcionarios pero ella no lleva el caso lo lleva el señor Hans Aguirre lo que han movido son las coordinaciones no los fiscales que ven los casos entonces yo creo que la denuncia de Perú Libre es un acto sí de venganza política vamos a ver cómo les va y digamos que han exonerado a mucha gente por hacer cosas peores ¿no? este congreso a un señor Alarcón ¿no? ¿se acuerdan? a él se lo exoneraron así que veo difícil que aún cuando tramiten todo lo que quieran llegue a tener alguna consecuencia para el caso de Pedro Castillo el caso de Pedro Castillo está embalado embalado lo único que pueden lograr es acelerar la denuncia que va a tener que formalizar en cualquier momento la fiscal de la nación contra Pedro Castillo y el congreso va a tener que tomar la decisión de aplicar la convención contra la corrupción de Naciones Unidas para poder investigar a Pedro Castillo eso es lo que hay por delante todo lo demás es fifuya escaramuzas muy bien ¿qué más tengo que contarles? ayer ayer el doctor Aníbal Torres en una de sus declaraciones en Trujillo dijo que hay que ser más severos en el prevaricato ¿qué significa? que tienen que ser severos con los jueces con los fiscales ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿qué cosa es el prevaricato? el prevaricato es fallar contra el texto expreso de la ley un juez solamente los jueces cometen prevaricato tranquilos muchachos nosotros no los jueces cometen prevaricato es el delito por el cual la ley manifiestamente dice que tiene que hacer A y el juez falla B miren es bien difícil de probar es bien difícil de probarse a lo que sea muy manifiesto y en este caso no hay prevaricato no hay por dónde primero que lo denuncie que lo señale y que lo denuncie lo que hay es un cúmulo de pruebas y reitero nos hemos enterado de todo esto no por la fiscalía sino por la defensa de Jennifer Paredes que ha colgado el expediente para dominio público realmente perjudicando los intereses de su patrocinada que bárbaro está todo ahí es increíble lo que han acopiado con lo que tienen miren ya hay varios presos pero varios presos de tal entonces no es un tema prevaricato además yo no creo que realmente el doctor Aníbal Torres estén en todos sus cabales como para poder condenarlo la verdad creo que está fuera de sí ayer hablaba y yo veía unas imágenes que propalaba Canal M y la pusieron en Twitter después la cara de la ministra Diana Milošlavic es una cara así como ¿qué hago acá? ¿por qué me he metido en este lío? sáquenme de acá y la cara de Pedro Castillo era un nudo el hombre un nudo pero creo que ya asimiló que van a haber varios presos en la familia porque no hay forma de que esto se sostenga no hay forma de que esto se sostenga y reitero este no es un tema racista un tema fraudista ustedes han seguido este programa durante 12 meses saben perfectamente que Pedro Castillo ganó las elecciones legítimamente y justamente uno de los una de las corrientes que más daño le ha hecho a la democracia en el Perú es el fraudismo liderado por Keiko Fujimori y secundado por López Aliás que ahora quiere ser alcalde de Lima o sea el fraudismo ha sido un desastre para el Perú y ha arrastrado a gente honorable lamentablemente que creyeron que había un fraude y se lo inventaron tiene que trabajar con los hechos pero los hechos hoy indican esquemas múltiples de corrupción dentro del Estado que al presidente de la república no le permiten gobernar porque su cabeza está en estos hechos no está en otras cosas no le permiten gobernar y por eso es que la prestación de servicios públicos en el Perú es un desastre todo no hay rendición de cuentas de nada y porque tenemos un congreso que siempre digo está a la altura del ejecutivo que tenemos exactamente igual no hace nada frente al ministro de transportes y comunicaciones que fue el de vivienda nada nada aforado ¿no? hay que también hacer una denuncia constitucional contra él que también la tiene que presentar la fiscal de la nación igual que con Silva pero es impresionante el apañamiento del congreso con Alvarado a mí me haría vergüenza si fuera congresista y conozco buenos congresistas sentarme al lado de un violador y proteger a un corrupto cuando está en mis manos solucionar las dos cosas y ya tarde pues ¿no? si al final lo van a solucionar claro tarde 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 ¿qué más Abel? ¿qué más tenemos del público? porque yo tengo una una internacional ¿por qué crees que le han dado treinta y seis meses de impedimento de salida a la señora Paredes estando considerada dentro del esquema planteado por la fiscalía como la coordinadora? porque en cualquier en cualquier momento pide la prisión preventiva o sea el fiscal puede pedir en cualquier momento la preventiva en el instante en que él percibe y pueda sustentar que esta señora puede perjudicar la actividad probatoria inmediatamente la meten adentro y ya no la la preliminar desapareció veinticuatro horas con ayuda de palacio con eso yo les dije que no hagan eso lo hicieron bueno pues ahí tienen el resultado ya tiene fundamento para decir que perturbar la actividad probatoria no hay nada que hacer quería comentarles un poco de Argentina anoche en Buenos Aires hubo una protesta grande grandecita de apoyo a Cristina Kirchner y miren ustedes los paralelos por eso la historia me llamó tanto la atención y las diferentes respuestas Cristina Kirchner dejó de ser presidenta de Argentina hace más de ya seis o siete años hoy actualmente es vicepresidente un periodo por medio que fue el de Mac pero periodísticamente está acreditado ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo periodístico que acredita plenamente todas las tropelías y el enriquecimiento ilícito pero manifiesto de la expresidenta argentina y de su familia pues bien después de nueve días de lectura de cargos la fiscalía finalmente ha pedido doce años de condena doce nada más para Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito básicamente y una multitud salió ayer a protestar en apoyo a Cristina Kirchner y no era primera de esto lo hace veinte años en el poder y una multitud respaldando a la Kirchner donde está la multitud respaldando a Pedro Castillo yo no he visto una multitud respaldando ni Alan García ni Alejandro Toledo ni siquiera Alberto Fujimori en sus procesos y eso de verdad de verdad no es por compararlo pero a mí me llena de esperanza porque significa tan mal no estamos como Argentina el fiscal pide doce años por hechos probados de enriquecimiento y el pueblo de Buenos Aires sale a respaldarla en piquetes pero de todas maneras acá los tienen que traer les tienen que dar su tupper en la puerta les tienen que decir que aplaudan ya les dan su convito los ponen en el comedor que tiene eco para que suene más y todos tienen contratitos o promesas de contratitos también allá no la gente va y apoya a Cristina acá no hay quien apoya ¿dónde están las masas apoyando a PPK? las últimas masas que salieron a protestar protestaron contra el congreso y lo dijeron claramente la gente no es por Vizcarra es porque es un abuso del congreso lo que está pasando por un abuso del congreso esas son las masas que salen en el Perú pero nadie sale a defender las tropelías de un sinvergüenza así que en palacio de gobierno miren la historia del Perú a ver si entienden que Michi les está pasando y cuál va a ser el desenlace inevitable es inevitable que el presidente de la república sea denunciado y yo creo que es inevitable que el presidente de la república finalmente sea destituido por el congreso utilizando el marco legal que hay que construir es una construcción legal sí pero es una construcción legal que va a financiar una decisión política pero no puede ser objeto de la trampita o del cálculo simplemente te tienes que sentar y discutir y los votos están casi están muy bien Abel ahora sí nos despedimos sí Rosa María ayer vimos al presidente Toledo Rosa María al ex presidente Toledo haciendo declaraciones muy gracioso dice yo siempre miento eso fue su declaración cuando estábamos en campaña yo dije que había maletas con plata bueno fue mentira pues todos sabíamos que era mentira eso sí siempre fue y Kuchinsky dijo lo mismo sí la verdad es que yo se lo dije pero era una especulación pero no tenían ninguna prueba de que fuera verdad y además hay la famosa historia de Toledo llamando a Chávez y Chávez diciéndole ¿de qué me estás hablando chico? yo no sé nada de maleta dicen que eso pasó ¿no? yo no estoy muy segura pero en todo caso si Ollantumala recibió dinero de Venezuela de nuevo no es lavado de activos es en ese entonces aportes ilícitos de campaña pero la sanción era administrativa no penal o sea da lo mismo quien te manda el dinero el Papa o Chávez da lo mismo para efectos de ese caso en particular pero encima se le cae el testigo pucha qué mal le fue a José Domingo en esta pero era inevitable ¿verdad? Toledo no iba a decir porque no tenía cómo probarlo y Toledo está más frito que Toledo sí está frito ahí no hay discusión ahí el lavado de activos es manifiesto círculo completo yo no entiendo por qué Estados Unidos no permite todavía que se le extranite de verdad no entiendo pero ahí estamos muy bien muy bien Rosa María nos vamos pero permíteme invitar a todos todavía estamos inscribiendo porque a partir de dos días más o tres días más vamos a tener a los candidatos para las elecciones municipales así que llamen a la radio cuatro veintisiete siete cuatro ocho ocho los encargados los personeros y ahí se apuntan y vamos a ser bueno te adelanto algo Abel esta noche voy a estar en la presentación de Cuscacha sobre los candidatos a la municipalidad provincial de Lima municipalidad provincial del Callao y municipalidades provinciales no y gobierno regional de Lima provincias y ¿qué te puedo decir? es un desastre ya las categorías ya me han adelantado algo de la información la conclusión que yo tengo es que no haya quien elegir ¿ah? qué desastre Dios mío vamos a contarles todo esto mañana y a partir de mañana vamos a invitar a candidatos para que se presenten ante ustedes falta pocos días los de octubre son las elecciones y puedan contarles ¿no es cierto? lo que quieren para sus distritos y para el muy bien nos tenemos que ir ahora sí Abel nos vamos Rosana María la sede de la Corte Superior de Justicia vamos a ver qué pasa mañana le contamos todo cuatro veintisiete siete cuatro ocho ocho piden con prensa entre nueve de la mañana y doce del mediodía se apuntan y vamos a seguir esa lista y los que no se apuntaron lo sentimos cuídense mucho nos reencontramos mañana chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco la Sociedad Dominica la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Gracias.